La Administración Municipal, muy contenta por el gran apoyo que el Grupo México, el doctor Vagón, nos ayuda a velar por la salud de los cordobeses, y no solamente de Córdoba, sino de toda la zona centro del estado de Veracruz. Quieren atención médica. En la medida de nuestras posibilidades, damos el apoyo correspondiente y es el motivo por el cual el día de hoy damos formalmente inaugurada el inicio de las actividades del doctor Vagón.